¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Somos Los Días! ¡Podemos! ¡Eh! 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 Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Saludos a todos! Otro martes más. Y quiero que sepan que este podcast... Hemos sido fiel con ustedes. Este podcast lo estamos grabando momentos antes de que suba. Eh... Digamos que uno, un momentito antes de que suba. Y en Puerto Rico... Viene tormenta. Viene tormenta pa' acá. Este... Y tenemos un poquito de PTSD. Esta vaina de las tormentas puertorico. PTSD. Ajá, PTSD. Antes era cool esto de las tormentas, esa vaina. Uno como, ah, qué chévere. Ya no, ya no. Yo quiero, antes de empezar, antes de empezar. ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen como que viene tormenta ahora? Es como que tormenta no me da tanto miedo porque ya hemos aprendido. Pero huracán, cuando dicen un huracán, como están diciendo que se puede convertir en un huracán. Ok. Pues este... Pero sopla igual, ¿sabes? ¿Tormenta? No, lo mismo, lo mismo. Después fatigia el todo igual. No, no se ha exagerado. Pero dan ganas de salir corriendo. Bueno, pero por lo menos como pienso que hemos estado, o sea, pasamos eso, pues estamos un poquitito como que ya tenemos cosas. Tenemos experiencia, tenemos experiencia. Exacto. Y ustedes, chicas, ¿cómo? Ya no hay miedo, no hay miedo. Cuando les dicen, cuando dicen como que viene una tormenta, un huracán, ¿cuál es su sentir? Ya yo llamé a Titifani y le dije que me vuelve una camita. Una camita en Orlando, por si acaso, mi hermana. Me imagino que tú vas a dejar tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo? Y tú, Adriana, ¿cómo te sientes cuando dicen que viene tormenta o algo así? Pues, Jesus, take the wheel. Ahí está, ahí está. Hay una mujer con fe. Eso me gusta a mí. Yo criando mujeres con fe, criando mujeres con fe. Así es. Jesus, take the wheel. Y papi, mami, pues búsquenme agua para bañarme. Láverme la ropa. Bien brutal. Gracias, gracias a todos. Nuevamente por unirse. De verdad que nos hacen súper, súper contentos ver que aunque en este momento puede ser que estén soplando algunos vientos tormenticios en la isla, usted esté aprovechando su tiempo, haciendo algo bien. Haciendo algo bueno, viendo este podcast de los días. Mira, ¿te vas a quedar en la emisora tú o qué vas a hacer? Eso hablamos ahora, hablamos ahora, con calma. Como veía, hay unos temas aquí, hay unos temas sensitivos que tenemos que hablar. Se quiere quedar en la emisora, nos va a dejar. No se lo tuvieron que decir dos veces. Con calma, con calma. Primero, antes de comenzar este podcast, por favor, si usted de momento ve que hay algo que le guste mucho del podcast. Yo pensé que iba a decir, si usted de momento ve un sim volando. No, no, no. Si usted de momento ve algo o nota algo que le gusta del podcast, comente, comente. Quiero subrayar, ¿verdad? O mencionar más bien a un comentario que, obviamente un comentario que pusieron. Este, en el, hace, ayer me llegó un comentario de una chica que puso, que vio el podcast pasado, este, ayer. O sea, que fue hace como tres o cuatro días después de haberlo subido. Pero me pone, caramba, que estaba, dice, Ale, para mi defensa, antes de que Ale me regañe, estuvo mi bebé cumpliendo un añito y estábamos de celebración. Pero quiero que sepan que llegué al final del podcast. Ese fue el podcast de la terapia. Este, y pone, cada vez que Leira le tira a Ale, me da más risa que los mismos chistes. Que los demás chistes. Eso está súper cool. Hay que tirarle más. Ella es de vez. Así pone, lo pone. Celeste M1989. Celeste, quiero que sepas que felicidades a tu chiquín, que compra mucho más. Muchas bendiciones. Ahora, si usted ve algo que le guste, comente, comente. Porque eso nos da, a nosotros como que nos da cariñito. Y compártete podcast, ¿verdad? Pues de eso se trata, de compartirlo. Ahora sí. Leira, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras en este martes huracanado? Muy bien, muy bien. Ready. Estamos preparados. Estamos preparados para Ernestito. Para Ernestito. Ayer también subí un monólogo y era precisamente de eso, de Ernestito. Ernestito es para nosotros, es para nosotros. Para lo que venga. Se pasa dando vuelta y vuelta y vuelta, Ernestito. Jireli llegó aquí. No trabajo dos días. Bueno, yo amo mi trabajo, pero estoy cansada. Yo esos dos días me los voy a disfrutar. Obviamente, cuando llegue a mi trabajo me los voy a disfrutar también. Sí. Pero mira qué raro que antes cogía día libre y estaba trepando paredes. No, yo me quiero ir a trabajar. Ya no. Ya se le fue. Ya se le fue. Eso es como un momento. Los primeros días de la escuela. Hablando de la escuela. Adriana. Adriana. No tienes clase. El día que iba a empezar, no hay clase. El día que iba a empezar. Adriana empezaba en las clases. Estás bien triste, ¿verdad, mi amor? Ya me comenzaba las clases el miércoles. Y el miércoles yo creo que viene la vaina esa. Sí, ¿no? Que le cancelaron las clases. Echa vienda. Adriana, este... Adriana, puedes llorar en cámara, ¿sabes? Vamos. Es más, déjame ponerte... La alegría. Espérate, déjame ponerte aquí. Déjame ponerte algo... Poner la música. Sí, no, no. Algo triste, algo triste. Adriana, cuéntanos tu sentir, por favor. Pues yo siento que es una señal. ¿Una señal de qué? De que no empiezan las clases. De que no es hora de que empiezan todavía. Exacto. Pero no extraña nada. Ajá, pero no la clase. Pero allí está Seba. Pero aquí no hay... Es que no hay nada porque... Ay, Dios mío. Tengo que bajar uno que dice, ¡qué porquería! Perdóname para... No, no, no. Estamos porquería. Pero hablando de Seba, fuimos a... Ese es Seba, para que la gente sepa que sabe. Fuimos para Guada. Y ayer... Sí, el domingo, el domingo. El domingo. Recuerda que esto se sube martes. Sí, sí, sí. Fuimos en Paraguada el domingo a un lugar que yo quería ir porque lo vi en TikTok y se vio bien cool. Se llama Cento es el lugar y es... Sabe bien rico. Tienen como... Y lo puse en mi Instagram, lo pueden ver. Es como... Es un frappe y la parte de arriba tiene un boat lleno de un surtido. Bien rico. Sí. El lugar estaba bueno, estaba cool. Sabes que en el trabajo me dijeron, este... Es que eso fue una promoción que le pagaron a ustedes. No, no. Fue que fuimos allí y nos gustó mucho el... Nos gustó tanto el lugar... Lo encontré yo. Nos gustó tanto el lugar que lo publicamos. No todo el tiempo uno publica cosas que son pagadas. También hay que ayudar al comercio local cuando queremos. Vamos. Cuando me gusta. Y cuando me gusta. Cuando me gusta. Pues, además de ir a Acento, fuimos a otros lugares también. Fuimos a Coma. Fuimos a Punto. No sé por qué. Acento. Acento. O sea, acento. Fuimos a la pirámide. Fuimos a ver una... Oh, una pirámide. Fuimos a ver una... Minamine. Exacto. No era una pirámide. No era una pirámide. Era una... Minamine. ¿Pero qué tú estabas esperando? Una pirámide. Una pirámide. Bueno, casi, casi. Ok, fuimos a ver la pirámide de... ¿Cómo se llama? La pirámide de Aguada. De Aguada. Y cuenta, Gire. Ajá. Pues, en la foto aparece más grande de lo que de verdad es. Pero igual es bien bonita. A mí me gustó. Y hay otro... Yo creo que hay otro... Solamente vimos la pirámide. ¿Qué más? Había... Ay, Dios mío. Un molino. Un molino. Pero hay otros lugares que tú puedes seguir a caminar y ver. Pero estaba lloviendo y tuvimos que seguir corriendo. Habían como que vacas allí. Y todo eso. O sea, animales. Animales así como que... Sí, nos traímos uno. Ay, 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 ay. Pero, espérate, pero... También traímos una jirafa. ¿Qué? También traímos una jirafa. Ay, espérate. Ay, bien. Yo pensaba que era mío. Sí, sí. Ay, bien. Yo también pensé que era... No, espérate, espérate. No, cuidado con Chez Quemadito hasta ahí llegamos. Chez Quemadito, Chez Quemadito se quedó Che... No me le he cambiado el nombre. ¿Él le llega a la jirafa? No me le he cambiado el nombre. Yo me pido y pienso que sí. La jirafa. La jirafa diatre. Exacto, la jirafa. Hace frío de la jiva. O sea, cuando estábamos en el parque, que fuimos al parque de Colón y estaba el pasamano. Entonces todo el mundo brincava para tocarlo. No, 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 espérate, espérate. Francisco se puso de puntitas para llegar... El papá de Seba. A 10. Lo único... El brazo de él estaba doblado. Estaba así. Sí, sí. Pues, anyways, fuimos a bastante... Muchos lugares. Pues, yo estoy guiando, yo estoy guiando y hay una luz que no está funcionando. Pero yo veo que papi está en la fila donde hay un montón de carros y la fila de al lado no hay carros. Yo lo que hago es que pues me cambió de carril y lo sigo. Yo pensaba que papi iba a hacer lo mismo. No, no. Yo lo sigo y obviamente miro para los lados porque es un carril concurrido, ¿qué se dice? Pasaban de todos lados y pues yo, pues, pasé como pude y lo seguí. Papi, o mami, cuéntame tú mejor. Yo cuento, yo cuento. Aquí viene la parte... Se llama el Rose de Alex. Yo, en mi mente, papi, porque nosotros lo seguimos y yo... Yo no veo la huevo de papi y hasta 10. Adiós. ¿Y tu pai? Yo no lo veo allá atrás. Mira, tu pai llega a la luz y dice... Ay, Dios mío, Girelis aquí se va a quedarnos... Se va a friquear y no va... Le van a tocar bocina y no va a poder pasar y él pasa la luz y no te ve. Entonces, se lo sigue y él hasta sigue mirando y no te ve, no te ve. Él para para esperarte. O sea, en su mente, él está pensando que tú estás llorando allí mientras todo el mundo te está tocando bocina. Pero era porque había muchos carros metiéndose, ¿verdad? Como no estaban funcionando, estaban todos los carros ahí metiéndose como a la cañona. Entonces, yo le digo, tranquilo, porque para eso vinimos acá, para que ella coja calle también. O sea, fuimos en carros diferentes por eso mismo. Sí. Para que ella, pues, siga guiando a otros lugares. O sea, hay que aclarar que yo íbamos en dos carros. En un carro íbamos todos los jóvenes. Los chamaquitos, los pileñoñas, los pileñoñas. Y en el otro carro venían los polvos. Ay, me canto sucia. Más respeto, más respeto. Cuéntase, la cosa es que Jerez no viene y Alex la llama. ¡Saludada es lo que eres! Saludable, pero vamos, que se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Y Alex la llama para preguntarle y ella, pues, yo pasé salud hace rato. Ah, yo sí. Y si yo no te veo... ¡Él es un animal! ¡Él es un bruto! Y nosotros acá no, para que Jireli coja calle, ¿no? Ya ella estaba. Mami me dice, ¿dónde tú estás? Y yo estoy a tres minutos de acento del lugar. Y es brutal. Ay, pues, pap, tu madre te estaba esperando en la luz y yo se lo pasé hace rato. ¿Qué tú pensabas? ¿Cómo tú pensabas que Jireli estaba en esa luz? Bueno, pues, primero que yo pensaba que ella estaba... Pues, yo decía, ¿se habrá quedado allí? ¿No habrá querido arrancar de nuevo? Porque es que no habrá... Yo estaba mirando por el retrovisor de una chofera ya. Y ella va a ser por el lado donde le di cuenta. Cuando se meten en el medio, ¿qué yo hago? Ni idea. ¡No! Ni idea. Es que ella estaba atrás muy ocupada hablándole a Seba. ¡Oh! ¡Oh, no! Pero bien, ¿sabes? Que en ese cruce había un carro metiéndose en el medio y yo, ¡SALTE DEL MEDIO! Y seguía, pues, ajá, borico al fin. Ok. Y tú pensando que ella no iba a poder hacerlo. Bueno, no es que yo pensé que ella no podía, sino que pensé que pudiera ser intimidante para ella. Pudiera, pudiera. Ya te pasó por el lado. Sí, yo... Yo me pongo a pelear y me pasó por la bulleando. Me pasó por la bulleando en el carro. Es que hay veces... Hay veces que no guían bien y yo estoy acá... Bueno, ya yo cogí... Ya yo cogí la calle que necesitaban guaynado porque aquí no guían bien. O sea... Y por todo te toca cocinar. Y yo... ¿Qué hice? Ya, ya. Ya. En verdad, en verdad. Los de guaynabo tocan mucho bocina. Y entonces, ok, la gente en guaynabo, diga usted si no... Pero la gente en guaynabo tiene la mala costumbre. Eh, en Bayamón también. Pero más en guaynabo de que tú estás en la luz y estás al frente y la luz cambió a verte. Pero ahí como que... ¡Ping, ping! Te dejan la bocina pegada. Y yo... Acabas de cambiar... ¿Sabes? Déjame sacar el pie del freno para tocar el celular. A mí me pasó que en una de las luces de aquí había un carro y yo llegué... Había un carro de primera. Yo llegué primera y había un carro también de primera. Estaba en la primera fila como tal. Y el carro que yo tenía de este lado lo seguía, lo seguía, lo seguía, pero bien lento. Ya él estaba por la mitad del carril y yo, papá, tírate, cómetela, ya te la comiste a mitad, cómetela entera. ¿Sabes? El tipo estaba, ay, Dios mío, el freno no está pegando bien, el freno se está yendo. Yo no sé, pero él esperó a mitad de calle a que la luz se pusiera verde y yo te lo hubieras comido porque ya, ya estaba ahí. ¿Sabes qué? Les tengo que decir que cuando nosotros fuimos allá que tú estabas con los nenes, con los niños, nosotros íbamos con los papás de Seba y papá estaba guiando. Como siempre, como siempre. ¿Verdad que sí? Sí. Porque a mí me dice, ay, te comiste la luz. Ah, porque se comió una luz. No me la comí. Se comió una luz. Estaba amarilla. La luz se puede pasar amarilla. Pero a la estudiante. Pero ese era el pasas roja. No, no. No, y en una, cuando estábamos guiando, yo pasé amarilla y yo me iba para atrás y papá también la pasó y imposible que todavía esté amarilla porque yo la pasé amarilla. Porque yo estaba tratando de alcanzarla porque yo decía, no, mi hija, ¿sabes? Pero tengo que decirte, tú sabes que él guía malo con pantalones. Estaba guiando en la velocidad que era. Por eso, no sé, yo le decía, yo le decía a Andiel, que caramba, papi es allá atrás. Papi ya yo lo hacía comiéndose ya en acento y no, y él estaba allá atrás. Es más, él me decía, le puedes ir un poquito más rápido, Yireli, porque yo... Ah, porque entonces estaba en la autopista cuando iba a 65 y Yireli estaba a 40 y pico. No, iba a 50 y pico porque los carros de enfrente me frenan y yo, no frees. Bailando distancia, mi amor. a 65, tú vas a 65 o más. Entonces él estaba, tú sabes, a la velocidad que era, yo no sé, con nosotras se come la carretera, pero con amistades estaba como si él se portara súper bien. Porque el problema era que yo decía, tú te imaginas que yo de momento haga, como yo sé que esto lo ve Francisco, tú te imaginas que yo de momento freno de cantazos, se asuste, se caga encima y me caga el asiento. Ese era mi problema, ¿sabes? Ese era mi... Max te ha vomitado el carro. Es verdad, es verdad. Y por poco, por poco lo guindo. Por poco Max lo volvemos perrito caliente, de aquel día. Mira, ya que viene este Tormento Huracán, fuimos a ver este Twister 4DX. ¿Qué tal? ¿Qué tal Adriana? Que tú y papá faltaban de verla. Sí. A mí me gustó. O sea, a mí no me gustó mucho la película en 4DX, me gustó más. ¿De verdad? Ah, pues... Adriana no quería ir, yo me acuerdo que fuimos Jirelis y yo y... Yo admito que está buena en 4DX, pero me gusta... A mí no me gusta, no me encanta lo del 4DX. Me gusta más una película normal, sentarme en un cine normal y... Ay, mira. Le dio miedo, le dio miedo. No, no, no. Se acabó la primera escena y estaba... Riéndose. Pero es que yo no he dicho, yo no dije que no me gusta. Te la disfrutaste. Pero tú, dale rewind para atrás, cariño. Que yo dije que me gusta, pero me gusta más sentarme y estar relax. No entiendo que no me gustó, entiendo que me gustó, pero que me gusta más sentarme y estar relax. Lo que sí que vio la primera partilla, no... Tuve que salirme del cine, hubo problemas, hubo problemas técnicos, no técnicos. Técnicos. Ya. Mano de... Ya. Ya. Le dio alergia. Ya. Fue alergia. Le dio alergia. Un tipo alérico, le dio alergia. Yo fui a ayudarlo. Ya está, ya está, más nada, más nada. Papá le llevó una pastilla para Lili. Exacto, yo llevé una... ¿Cómo que se llaman las pastillas de alergia? ¿Alegra? Le llevé una alegra, una alegra convertida en forma de mantecado. Mira, ¡Ah! Le doy una queja, tengo una queja, espérate, tengo una queja para el hermano de Seba. Es que esto se ha vuelto así como que, ¿sabes? Cosas internas, sorry. Pero es que nos quedamos solos, ¿verdad? Entonces, pues le digo, vamos a comprar un mantecado, ¿eh? Pues tal. Pues estaban los mantecados que estaban aquí al ladito. Pues él quería uno de los mantecados allá. Había que cruzar hasta la calle. Pues vamos, vamos ya. Esos mantecados saben bueno. Y fuimos para allá con el mantecado. Cuando le... Estaban así, pide el mantecado que tú quieras. No. Dos bolitas. ¿Cómo que dos bolitas? Dos bolitas y ya. Sin ni whisky, nada. Dos bolitas y ya. Pero es que tienes que pedir lo que tú quieres. No, 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 no. Que yo digo, tú me hiciste caminar todo eso para dos bolitas. Bueno, pues si es que él quería. Dos bolitas la podía pedir allá en el otro mantecado. No, porque no es el mismo. Pero si es que para pedir dos bolitas tú lo pides donde sea. No, pues yo pido siempre una. Ok, vamos, que tú pides una. Pero tú podías haber, podías haber dos. Ahora mismo, no era que él quería algo como que, por ejemplo, un banana royal que eso solamente lo hacen en Buckingham. Los mantecados saben diferente. Está caliente conmigo. Está caliente conmigo. Está caliente conmigo. Está caliente conmigo. Me encanta como todo el mundo se preocupa por la tormenta y papi se preocupa de que el hermano de Seba cogió dos bolitas. Dos bolitas. Échale por lo menos almendras. Échale por lo menos... Mire, 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 mire que dos bolitas. Mira, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. De preocupando a la gente. Yo puse en mi Instagram que voy a... ¿Qué? Yo no sé si has visto mi story que yo puse voy a ser mamá. Ah, chacho, de verdad. ¿Qué te escribes? ¡Ay, no, hombre! Hay gente que puso... Mis compañeros sacaron ¿qué? Y después no, pero tienes que mirar el otro. Se llama pistacho, es un peluche. Lo que pasa es que la persona, Abdiel lo compró. Iba a decir yo lo compré, pero no lo compré yo. Ajá. Y es como, te dan el peluche y te dan un certificado de adopción. Pues entonces yo digo, es mi hijo, se llama pistacho, así mismo se llama. Ese nombre ya lo tenían. Pues entonces yo pongo eso y creo... Deba a ver si encuentro el mensaje que me llegó. Que fue como que qué buen chiste. Alguien te escribió molesto. Me escribieron dos versos. Está llegándole, está llegando. no fue molesto, pero fue... Te dijeron... Sandiata es lo que eres. Fue un chiste, punto. Ay, 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 ay. Mira, entusiascita. Y no estamos a todos, nos creemos que ibas a ser mamá y cuando vino el peluche fue como que... Peluche, gente, peluche. Y nadie te escribió a ti, Ale. Pero todo el mundo está esperando. Eso lo pusiste hoy, eso lo pusiste hoy. Eso lo puse hoy. Me parece que yo no entraba porque como hoy he estado, grabé el monólogo. Tienes que entrar porque todo el mundo, todo el mundo, en el último post que puse de Abdiel y yo en Aguada están esperando el comentario de Ale. Esperando el comentario de Ale. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? Ah, no, espérate. Eso fue un post. Yo pasé a ver un story. No, no, no. El post fue de Abdiel y yo y lo de voy a ser mamá fue una story. Ah, ok. Ah, porque yo sé que me... Ahorita estaba ahí y recibí un par de notificaciones de como que algo, Ale, y eran tus posts y yo, ¿Algo pasará? Pero lo che. Para que diera... Para que comentara. La gente quiere ver tu opinión. Ahí está. Pues opinaré. De seguro que cuando este podcast se suba ya habré opinado. Ya habré opinado en el Instagram de Jireli que es jire.díaz. En el Instagram jire.díaz. Y también pueden seguir... Pueda, paso de aquí, paso de aquí. También pueden seguir a Amor Pro... Oh, aprendiendo. Aprendiendo. Amor Prope Estetí. Ajá. Que es mi prima Marielis que hace unos tratamientos corporales que es para ir moldeando el cuerpo y ir sacando todas esas grasitas que como que no se quieren salir no importa cuánto tú ejercites porque también tienes que mezclarlo con ejercicio para que tenga mejores resultados. Pues ella también hace laser que es como tal... Ajá, es un laser que te lo pasa por la pierna o por lugares donde no quiera pelito. y poco a poco son como tres... Ay, tres... No, no, no. Es que se me olvidó. ¿Sexiones? Oh, tres sesiones. Tres sesiones. Dios mío, estoy mal hoy. Tres sesiones por... Ay... Ok. En tres semanas. Una sesión. Y poco a poco los pelitos como que se van... Se van debilitando. Ahora mismo me están saliendo rubios. Ajá. Pero es como que poco a poco van perdiendo el color y como que también se va muriendo el pelito que yo no quiero. Pues ya yo no me tengo que afeitar las piernas. ¿Y dónde la pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir a Marielis? Ok, la pueden llamar. ¿A dónde? ¿A qué número pueden llamar? 939-529-9719. Ahí está. Y también le pueden escribir en Instagram amorpropeesthetic que pues lo van a poner porque se escribe medio raro. Y ella está ahora mismo en proceso de buscar otro local. Yo no voy a decir en qué local. No, no, que la llamen y ella le dice dónde... Llámenla o le escriben y ahí llega. Bueno, para los que estén en Puerto Rico ella está en el área metro. Más bien en el área metro donde ella hace tipo de Vega Alta, toda esa área de Vega Alta, Levitown y toda esa área. Ella usualmente ahí es donde trabaja. Así que llámela y apoye a Marielis en Amor Pro. Ahí está. Cuéntame, Leira. Ok. ¿Cómo le fue a ustedes en el carro, Adriana, con Jirel guiando? Mira. ¿Se portaron bien? Y pobre Abdiel tuvo como siete ataques al corazón. Yo por eso tengo quejas de Abdiel. Ok, a ver si me gusta. Mira, quejas, quejas. Yo me monté al carro, ¿verdad? Buscamos a Seba y cuando Abdiel se monta... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él es como una madre. No quiero escuchar ningún ruido ni nada. ¡Eso es un diablo! Es lo que eres. Así le tiene que decir. ¡Eso es un diablo! ¡Eso es un diablo! ¡Eso es un diablo! ¡Eso es un diablo! Como él es bien nervioso siempre está dándonos salda y yo aquí ¡guau! Entonces, en una... Se volteó y te decía ¡cafre! En una no me acuerdo... Yo creo que Seba no sé qué era. Yo creo que me querían quitar el de esto y yo empecé a gritar y él brincó como si fuera que nos iban a matar y yo ¡guau! Y también estaba molesta y la creación que era el pollo. ¿El pollo? Era un pollo. Era como el pollito que tú le haces así. Ajá, pues ese mismo pollo se lo tiraron a Abdiel. No fui yo, fue Seba. Ajá. Y me dijo no te lo voy a dar de vuelta. ¡Ay! Como en la escuela. No, por poco se lo pone en el collarito. Pero yo le dije pero devuélveme a ese fue Seba y él no, no. Pero estaban, o sea... O sea, que era una mamá. Adriana y Seba gritaban de la nada para que dieran ahí. No, yo no gritaba de la nada. Mira, Adriana. No seas una mentira. En serio. O sea, que nosotros pensando acá no estábamos en el carro de atrás y decíamos ¡Ay, qué armonía! se ve en ese carro al frente. Sí, sí. Porque se veían todos así como que... No. Y lo que estaban era ¡Mira! ¡Eh, tú! Pusieron buena música y él estaba ahí. No, pusieron una música horrible. Pusimos la mejor música. Pusimos Cardi B, Doja Cat. De todo, de todo. Te falta uno. Te falta uno. Taylor Swift, me imagino que tiene que haber estado. No, Taylor Swift nunca. Ok. También pusimos... Bad Bunny. Bad Bunny. Muchas gracias. ¿Qué? Bad Bunny. Pero Bad Bunny... Pero Girelli, tú estás aquí antes. Tú eres la dueña. La que tenía el teléfono. Pero ella... Abdiel se sabía las canciones porque él estaba... ¡Ah! Yo tengo una queja. Ajá, ajá. Ay, bendito. Adriana puso la canción de No Me Quiero Casar. Es Bad Bunny, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo estaba guiando, no podía ver a Abdiel, pero le estaba dando el side-eye porque decía... ¡Ven y cántala! ¡Ven y cántala! Y ahí mismo, gracias a Dios, habíamos llegado al lugar. Me estacioné y me le quedé mirando. Y yo, ven y cántala. Y le temblaba la boca porque quería cantarle. Y yo, no te puedo. Ahí. ¿Qué te has metido, papá? ¿Qué te has metido? Y entonces le gustó el segundo lugar que fuimos. Digo, el restaurante como tal que tenía los animalitos. Yeah. Le teníamos miedo a los gansos, aquello. Pero había... Yo le hablé a uno y yo le hablé, claro, le dije, tú no me puedes morder. Y le temblaba el cuello y yo, acá, este me quiere morder. Y yo, tú no me puedes picar. Y le hablé. Y me dejó pasar. No me persiguió, pero a quien persiguió fue a Seba. ¿Tú te acuerdas a la gaviota que hizo como que... Y como que hizo un flip side down. O sea, yo vi la garganta entera. Tú sabes cuando... ¿Verdad? Estrés cuello. Y ella como que... Eso fue en aguadilla cuando estábamos en el parque. No, eso fue hace dos años en Seaworld. Oh, en Seaworld. Yo decía... Me recuerdo todavía porque eso fue tan traumante. Porque yo, mira, está bostezando. Y ella como que hace así y saca todo el cuello por aquí. Y yo... ¡Ah! Que saca el cuello por la boca. Sí, estaba bostezando y sacó todo el cuello ahí. Pero fue un pelícano. Fue un... Un pelícano. Sí, fue un pelícano. Un pelícano. Ay, el Rosita. ¿Qué se llama? No, un pelícano. Y se quedó ahí un buen rato y yo... Vi la garganta entera del pelícano. ¡Ugh! Ok. Flamingo, que se llaman los... Ah, los Rosita. Qué lindo dato. Es que me acordé. Un saludo. Gracias, gracias por el dato. Quería traumatizarlo. Te lo puedes quedar. Te lo puedes quedar. It's fine. Hace dos años atrás, yo me acuerdo cuando... Eso fue traumante porque yo, ¡Ay, mira, todos ustedes andan ahí mismo es que saca la garganta. Y yo, ¡guau! El pelícano es... ¡Estoy muriéndome! ¡Estoy muriéndome! Y esto... ¡Ay, qué lindo está bostezando! Ajá, la idea. Y entonces está... Estamos viendo cómo es que se llaman los ratoncitos esos. Los guimos. Los guimos. ¡Ay, tan lindo! Yo quiero uno. Quería, decía, no robarse animales. Yo quiero un hamster. Un hamster, Alex. Yo vi que ellos se comen los bebés de ellos. Adriana, volvemos otra vez a lo mismo. Como los datos que... Quédatelos por favor. Tienen muchos datos hoy. Sí, de verdad. Gracias, Adriana, por tu aporte. Gracias, Adriana, por ese aporte ratonil. O hamsteril. Hamsteril. Pero, ¿y qué tú haces si Adriana te pide un hamster? Bueno... Yo quiero un hamster. ¿Ya me lo pidió? Tú lo vas a cuidar. Me acuerdo que fuimos para esta casa que tenía un hamster bien lindo y entonces tenía la ruedita. Exacto. Y lo ponía en la ruedita y empezaba ahí a... Qué asco. Ay, qué lindo. Eso sí, muerden. Ay, por favor. Muerden. Ok, yo tengo un límite... Quiero un hamster y una cotorra. Ah, perfecto. Ah, no, no, no. La cotorra es para cuando se preocupa cuando me mude yo. Yo quiero una cotorra. Yo me voy y le compro la cotorra. No, no, no. La ponemos en tu cuarto. Me digan. Hola. Es que ella va a tener todos esos animales una vez ella crezca y ella se independice y todo. La cotorra por la noche. Adriana. Y Adriana... Y de la nada termina en mi cuarto. La zumbó por la ventana. Cotorra abuela. Vuela, vuela ya. La cotorra abuela. Sí, be free. Exacto. Y vi que te puedes bañar con ella porque ellos tienen como que se bañan uno o dos días. En UK, Chávez. Igual que tú. Ah, lo que te dijo a Jireli. No, pero que te estoy diciendo un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Por eso. Los hamsters. De las cotorras. Yo me baño todos los días. El que no sabe todos los días, Max, que vuela a caballo. Ay, Dios mío. Pero ¿sabes quién más? Yo quiero... ¿Sabes quién más? Tú sabes... Espérate. Hay alguien en esta mesa que también. ¿Qué también qué? ¿Tú? No, Leira. No, papi. Leira. ¿Algún que se baña? ¿Cómo tú te vas a bañar en Capu? No hemos llegado allá. No hemos llegado a ese tema. Papi, yo le busco la manera. Un cubito. El sanitizer. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque lo que pasa es que... Ay, hay alguien por ahí dejó el teléfono prendido. Abuelita, Luli. Fue tu mamá. Ay, fue mami, pa colmo. Mami siempre está echabando los pocas... Mami, por favor, estamos grabando. Respeta, respeta. Es que lo que pasa es que hoy en la mañana, ¿verdad? Pues nos reunieron... Mañana hay otra reunión que es la decisiva, ¿verdad? Porque hay un protocolo, hay un plan que es el que se activa cuando hay eventos atmosféricos, huracanes y tormentas, siempre se escogen a dos personas que son las que se quedan. Durante el evento, ¿verdad? El evento, pues se tiene que quedar uno, se tiene que quedar full en la emisora y el otro es como que el backup, cualquier cosa que pase, pues llámale a esa otra persona y tiene que buscar la forma de llegar para que si este se enfermó o qué sé yo, ya no sea algo que pase, pues lo pueda ayudar. Se supone que yo sea el backup, pero la persona que le toca vive lejos. Entonces, pues me estaban pidiendo como que mira, ¿tú crees que entonces en vez de que sea de esa forma, como esta persona vive lejos y aparte, él tiene un perrito, que es el DJ Speedman, él vive con su perro. Entonces era como que es más complicado para él moverse con el perro hasta la estación que yo, que vivo mucho más cerca que él, pues ir a la estación y poder estar como que intermitente. Pues están negociando eso. Y estamos en esa negociación. Vengo aquí y le digo a Leira, mira, es muy probable que a lo mejor me tenga que quedar durante la tormenta en la emisora para que lo sepa y qué sé yo. No, 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 no. Y cuando llegó a la razón hizo yo te empaco todo lo que necesito. ¿Quién necesita una sabanita? Jabón, comida. Yo le dije, espérate, espérate, vamos a llegar allá, vamos a llegar allá. Leira estaba como que, ah, nos vas a dejar solas. En una tormenta. En una tormenta. Qué descarra. Y yo le digo, pues mira, uno de los beneficios, ¿verdad?, de quedarse en tormenta es que desde, la tormenta es como que desde que, supongamos, ya estamos en Horeo de Tormenta, pero cuando activan el, no sé cómo decirle a esa parte, pero el protocolo este de tormenta que es como que ya te vas a quedar de aquí para adelante hasta que colombas el Leo, básicamente, tú estás doble. Desde que tú ponchas hasta que te, y ahí le irá a eso. Y mi mamá me hizo, mira, 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 le irá a eso. Que tú me dijiste que está, tuviste doble, doble, doble. Espérate, mira, aquí está la maleta, necesitas una sabanita. Me dijo, eso me dijo, me dijo, yo te debería llevar una sabanita porque va a ser frío. No, te puedo llevar desde ahora. Puedes llevar desde ahora. Exacto, desde ya. Mira, y vas a entrar a las 7 de la mañana, ¿por qué no te vas más temprano? Había uno de los compañeros que estaba diciendo eso, le decían, mira, es que te toca quedarte. Porque siempre es un vacilón con que quién es el que le toca quedarse, pero es un vacilón de que, ¿a quién le toca? Y todo el mundo, porque nadie quiere quedarse en una tormenta, todo el mundo tiene familia. Y pusieron, pues ponen ese incentivo para que obviamente para que alguien se quede. Y hay uno de los muchachos que era como, parece que se quería quedar y estaban hoy, te toca a ti, te toca a ti. Y él decía, papi, yo mañana vengo. Y yo digo, mañana cuando te toquen, yo voy a venir y le voy a ponchar tan contento. Y no voy a querer ponchar la salida. Voy a estar ahí esperando. Me van a ir tirando para atrás. Porque la verdad es que cuando son eventos así como este, a pesar de que uno está trabajando, se trabaja mucho menos porque no estás con el mismo ajoro. Pero tú vas a estar al aire toda esa hora. Sí, sí. Tengo que estar al aire y buscando, por ejemplo, ¿Al aire en los sueños? En un turno normal. No, pero en un turno normal tú tienes que estar buscando información de todo. Como que de farándula, de que si explotó algo en China, ¿sabes? Todas estas vainas. Todo, todo, todo. Y ahora es, miren, se cayó un palo ahora mismo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. No, pues tenemos ya ciertas personas que nos conectamos con ellos vía telefónica. Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo está la cosa en Ponce? Y los zumbamos al aire. O sea, tú no vas a dar otra noticia a menos que pase algo bien brutal, pero bien raro que pase algo. Y la noticia que todo el mundo quiere saber es el evento atmosférico, punto, ni más nada. O sea, que tenemos como que ya un grupo de personas que uno está asignado para que vaya al Centro Nacional de Meteorología y de allá se comunique con nosotros. O sea, es más relax porque tú dices, ah, llamo ahora. Vamos a subir la llamada al aire. Mira, estamos aquí con Pepe, 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 cuéntame. Y no vas a dormir, o sea, te llevo un matro inflable. Leira, Leira, son los días normales. Papi duerma hasta en la silla si puede. Son los días normales y yo duermo. Pero ahí hace mucho frío, ¿cómo vas a hacer? Pero mami, si tu cuarto está más frío. No, hay veces que llega, y se monta en el carro con el cabrón que llega y llega con las manos frías. Sí, sí, la emisora es bien fría. Es horrible. Porque hay mucho equipo allí de otras emisoras. Imagínate de noche y lloviendo. No, cuando llueve eso es horrible. Tú vas a hacer como que hourly checks a tu agua. O te vas a llevar la de mami para que no le pase nada. No, 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 no. Esos otros beneficios es, uno, que cobro doble. Dos, que la hueva mía está bajo techo. Aquí no está bajo techo. Aquí no está bajo techo. Claro, claro, Adriana, faltaba miedo. Nosotros días fuimos al Platanal y nos sentaron, papi estaba detrás de un cristal y qué, qué casualidad que ahí mismo estaba el carro. Y yo veo a papi, papi está mirando para atrás. Llegamos, papi, pero viste que ella llega, pero cuéntale a dónde era que estábamos ese día. ¿A dónde fue que fuimos? Ah, el fashion show. Ajá, fuimos a un fashion show y yo, ok, yo nunca había ido a una pasarela así. Bueno, fuimos a la de Adriana la otra vez, pero esta era como de un diseñador, aunque usted también era diseñador, pero esta era de noche. ¿Cómo era que se llamaba? Zafiro, Zafiro. Zafiro, creo que. Y yo no sabía cuán intenso era ese ambiente, ¿verdad? Porque nunca había ido a una pasarela. Yo ahí se pelean por la silla, era como que, van a comenzar la actividad y ya todo el mundo estaba, tú sabes, como cuando dicen vamos para la lancha cataño y todo el mundo ahí como que pillándose y era como que, ah, diáltate. Y yo pensaba que como era algo fino de una pasarela, todo el mundo ahí como que, porque todo el mundo estaba con la tela tirada y qué sé yo, ¿verdad? Y estaba empujándose y yo como que, pero cuéntate, con calma, tranquilo, que nadie te va a evitar la silla. Pues a mí y Adriana nos sentaron al frente en la primera fila y yo, mira qué cool, qué chévere. Cuando de momento estábamos al, no voy a decir, pero estaban al lado de nosotros, qué sé yo, y se forma una, no una pelea, pero, o sea, una discusión porque un tipo allí llegó y se sentó en la silla y decía, mis caballeros, que esta silla es de tal persona y él, no, y tú dices, pero esto es así y yo le pregunto después a otro muchacho, ah, esto siempre es así, y me dice, sí, esto es evento, porque la primera fila es como que la más importante, todo el mundo quiere estar en la primera fila y me dijo como que donde tú estás es uno de los, wow, estás allí King Kardashian, y yo, ay, yo pensaba que esto era como que, porque me sentó, ¿sabes? Como que nos llevaron, como que mira, siéntense por aquí y ya, pues ok, como que, ah, qué cool, qué chévere, vamos a hablar de aquí, porque habían filas para atrás, pero yo no sé qué era, que la que está en fila, fila es como que, y de bueno, la pasamos súper bien, tuvimos que esperar como tres horas para que comenzara el evento, fue el único chabón, porque había, obviamente era como un get together, bebida y qué sé yo, y después era el evento, pues estábamos a tener yo, pero se veía bien lindo en los stories, no, no, el lugar está, fue en cuartel de vayas, eso es espectacular allí, pero entonces cuando, o sea, estuvimos como tres horas, esperando que comenzara el evento, cuando comenzó el evento, el evento duró como 15 minutos, porque, en lo que pasan, la pasarela como tal, era el, mostrando la colección de Zafiro, y pasó 15 minutos, pero oye, brutal, la pasamos genial, y Adrián estaba allí de la más pompía y todo, ¿te gustó Adri? y cuando salimos, pues salimos con mucha hambre, porque vamos, yo no bebo, y estoy con Adrián, el que tampoco bebe, pues no podíamos allí, ¿sabes qué? Para eso, me tienen que entrar a mí, entonces, pues tenemos una hambre, y yo decía, diatre, aquí no hay nada de comer, había de comer, pero tenemos que salir como que más por fuera, y yo dije, no, nos quedamos aquí, pues nos fuimos al platanal, y cuando me estaciono, me estaciono al frente, y cuando nos sientan, nos sientan, casualmente nos sientan, al lado de yo poder mirar mi guagua, y yo de momento, y él cogió la oportunidad, seguro, y se quedó ahí, por unos cinco minutos, máximo, yo de momento, me ligó la guagua, ¿por qué tú la mirabas? me ligó la guagua, porque es mía, porque es mía, y me gusta la guagua, y yo la miro, y digo, qué linda la guagua, ¿verdad? ¿de quién será? Ah, es mía, así soy, así soy, ajá, anyway, esa fue la historia, ya quería contarla, pues Cacu, tú te puedes creer con mi pai, los días que tú quieras, y cuando desde que dije que se doble, ahora todo el mundo, yo dije, mira que tu pai se tiene que quedar, y yo, pero ¿por qué? ¿por qué tú? Mira, tío obrero, ¿qué es eso? Abusan de mi padre, le vamos a pagar el doble, le vamos a pagar el doble, y yo, ¿por qué no lo dijeron antes? Tenía que comenzar con eso, tenía que comenzar con eso, yo te lo llevo, mira, tú sabes que ahorita Adriana fue a comprarse una galleta, y me decía, yo me las compro, llévame, llévame, la lleve, y me dice, si me sale más de 10 pesos, pago con el Apple Pay de papá, y yo, hombre, yo no soy rica, como el, yo tampoco, como el guífete, ¿cómo? Ay, 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 mira, sabes que en estos días fuimos a la fundación de chicle, sí, 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 este, estuvimos ahí, y estamos viendo el lugar, está brutal, de grande, él, él lo ha puesto bien bonito, sí, este, entonces, queremos hacer, queremos hacer este podcast desde, desde la fundación, porque chicle, para los que no sepan, chicle es un payaso, y tiene como, antes de tener la fundación, él se dedicaba a ir al hospital, al hospital de niños, visitar niños con enfermedades terminales, básicamente, y llevarles a alegría, y eso él lo ha hecho por muchos años, sin cobrar un vellón, y de la forma en que él, pues se logra mantener, subsistir, es que él sí vende sus shows de payaso, de chicle, el show, el espectáculo de chicle, para cumpleaños, y lo contratan en fiestas patronales, la otra vez McDonald's lo contrató, y estuvimos allí, animamos, y todo, y lo contrataron, y todo, pues de esa manera él vive, pues él ahora fundó, creó la fundación Corazón Elástico, y lo que está buscando es crear un espacio, en donde él pueda llevar a gente de la comunidad, para darle talleres de payaso, talleres de autoestima, y otras cosas más que él quiera hacer, y el lugar está espectacular, el lugar está brutal, y obviamente, pero necesita también ayuda, para poder sufragar los gastos, porque tiene que el alquiler del local, que si la luz, el agua, los gastos, los gastos, estamos allí, queremos luego hacer algo con él, para que la gente también lo ayude, él está vendiendo unas cajitas, son como unas cajitas sorpresa, este, que se llama la chiclebox, que se llama, chiclebox, creo que, entonces tiene como que muchas cositas así, que te encuentras como que en los cumpleaños, y eso, entonces, pues Alex le dice, dame dos, o sea, te voy a pagar dos, pero este, regálala, y yo le digo, no, yo quiero una, porque para cualquier cosa, para mi sobrino, pues se la llevo, este, para uno de ellos, porque pues, habían cosas como que son más chiquitas, te crees tú, entonces, te crees tú, yo llegué aquí, con la cajita, Adriana abrió, o sea, nosotros no cogimos las dos cajas para acá, para casa, para las nenas, porque ellas son grandes, sí, o sea, yo decía, bueno, chicle me decía, error, yo quería una caja, mira, chicle me dice, no, traete las nenas, para que jueguen, y yo chicle, ya yo no tengo nenas, son grandes, ella está mintiendo, me equivoqué, me equivoqué, ella está mintiendo, mira, chicle, cuando yo llego con la caja, Adriana prácticamente la vacía, y se lleva las cosas para, o sea, picó alante, porque ya, Girelli estaba durmiendo, no me arrepiento, eso, eso es trampa, yo estaba trabajando, tú estabas trabajando o durmiendo, yo creo que ya te voy a llegar, yo estaba trabajando, problema tuyo, pues entonces, Girelli baja, el otro día ve la caja, y empieza a coger lo que dejó Adriana, los gastos que dejó, las cositas que dejó Adriana, y ella ahí emocionada, como una nena chiquita, y yo como que, yo, en serio, nosotros dejamos una caja a chicle, y le dijimos que la regalara, porque no pensábamos que le iba a encantar tanto, a chicle, ¡ah! que en vez de traer la caja, que, y yo, pero es que ustedes son grandes, ¿y? oh my god, Dios mío santo señor, chicle, no les hagas caso, no les hagas caso, mi intención, mi intención era, que, la intención con las cajitas era, eh, ¿cómo es? comprar dos, para que luego las donara, a algunos niños, que fueran a la fundación, entonces, pues le dieron y me dijo, pues vamos a llevar una, pues mira, pues por lo menos deja una, para que él pueda eventualmente donarla, a algún niño que venga, porque vamos, que él recibe allí personas que, de escasos, de bajos recursos, puntos, y que a lo mejor un anito, pues podía tener, ya pues déjale una por lo menos, y Leila, ah pues dale, pues una, pues le dejamos una, y ahora están todos los peleando acá, se pelearon en la caja, entonces, es que habían cosas como unos clips, para, para libros, había, yo tengo, un libreto, es un libreto de uno de los shows, en, en el parque de la ciencia, el clip, está en mi libreto, lo tengo ahí, es de un osito, de color verde, y ese clip fue lo único que Adriana te dejó ver, Adriana, que tú te llevaste, me llevé, un juguete que, le voy a hacer la forma que tú quieras, en mi favorito, me llevé una bolita que, rebota, me llevé otra que no rebota, me revé Play-Doh, me, digo, me cogí Play-Doh, ajá, plasticina, cogí un chicle, sé que cogí el goma, y la manita, la manita que se estira, no, la manita la dejó, la manita, la manita la que le voy a dar a esta, vamos a terminar el podcast, la manita la tenía Jire, cogí un, una sortija que son dos ojitos, y cogí la mano, que es de un dedo, ah, es una manita chiquita, yo tengo dos, porque chicle te había dado otra, ahora tengo dos manitas, y los pollos, ah, y los pollitos que, había pollos, pollos, los pollos, los pollos tiene Max, los pollos tiene Max, los ha hecho canto, el pollito que me lleve, anyway, eventualmente, creo que para, si Dios permite, para la semana que viene, estamos coordinando, para ver si hacemos este podcast, y también la terapia, desde la fundación, corazón elástico, así que, le vamos a dar más detalles, porque queremos ver, si nos ayudan, y se unen verdad, para contribuir, esto es una fundación, sin libres, sin libres de costo, es una fundación, sin fines de lucro, que él está, que le está tratando, de verla, de echar para adelante, y queremos ayudarlo, porque confiamos en lo que él hace, y sabemos que lo hace de corazón, y que, bueno, que no es un ganso, esa es la palabra. A ver, ¿qué cosas de niños, a ustedes les gusta? A mí me, la serie, a mí me gusta, My Little Pony, My Little Pony en la ganga, ay, la dos, My Little Pony, es lo mejor que hay, y las películas de Barbie, todavía, yo me las quiero comprar todas, porque no se consigue, ninguna parte, hay una cuenta de YouTube, hay una, pero es que se ven fea, no, no se ven fea, yo vi una, una hora entera, yo no la vi incompleta, obviamente tiene ads, pero la vi, yo quiero ver la de Rapunzel otra vez, esta también, Barbie Rapunzel, Barbie Rapunzel, y tú Leira, Leira, ¿qué show de niños, te gusta a ti? Alex Díaz, ah, 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 a papi, es que le gusta el Looney Tunes, ¿cómo es que papi el otro día estaba? Looney Tunes, ¿es ese mismo? Looney Tunes. Papi lo estaba viendo tú, yo me metí, pero eso fue cuando estábamos en Corozal, yo me metí a ver, no me acuerdo, me metí a, ¿dónde fue? Creo que era Max, no sé, me metí a una de las aplicaciones, para ver una película, y cuando yo veo, decía Looney Tunes, y yo, yo no he visto Looney Tunes, Adriana, yo creo que ni se acuerda, mami, nunca, si fuiste tú, después tú dijiste, sí, ah, pues no, no me acuerdo, pero poniéndolo a mí, y Spongebob, a mí, yo diría, Spongebob y Spirit, la película de Spirit, el que la ponga, me perdieron, yo me siento, no, a Abriel, tú le pones Spirit, ese nene, aunque esté ahí abajo, llega, a mí me gusta Toy Story, y Shrek, son las películas así, pero es que Shrek, Shrek, mira, a Abriel se sabe Shrek, de cabeza a pies, este año creo que viene, pero es, la otra, no, Toy Story 5, viene para el año que viene, y ahora viene la de, la de Shrek también viene, no, bueno, no sé si, pero habían anunciado que iban a sacar otra de Shrek, ay ojalá, pero viene la de, la de Mufasa, la de Lion King, la de Lion King, a mí no me gustaba mucho cuando chiquito, porque cuando mataba, se murió el papá, anda, spoiler, esa parte como que era media tristona, que iba a decir Adriana, que la que estoy viendo, rewatching ahora es Violeta, oh, espérate, espérate, tengo que decir algo más, tengo que decir algo más, el chavo del ocho, eso sí lo puedo ver, eso sí lo puedo ver, todavía hay chapulín colorado, chompira, yo los veo, yo veo dos chavos del ocho, el animado, el animado y el de Bax, a ver si alguien sabe, sabes que yo me enteré, que era el chapulín colorado, como casi, después de los 30 años, yo no sé qué, no sabes lo que es el chapulín, no, en México se le dicen chapulín, chapulines son los grillos, y mira por qué, porque lo sé, porque hay un restaurante, cuando yo fui a México, Ciudad de México, hay un restaurante que se llama chapulín, y yo mira como el chapulín colorado, qué sé yo, entonces me dice, ¿quieres comer chapulines? y yo dije, ¿pero qué son los chapulines? pues cuando me dan los chapulines, eran grillos, eran grillos, grillos como dice Cau, el chapulín es un grillo, es un grillo, por eso las antenitas, las antenitas, él es un grillo, y por si acaso, llegué a comer chapulines, que son grillos, se lo comió foo, cuando yo fui a México, comimos grillos, bueno chapulines, es lo mismo, grillos, y comimos también el, con razón no se calla, no, y comimos también los huevitos de hormiga, que son, y imagínate, pero no, es que se ve, pero sabe bien bueno, y por eso pica cuando habla, no, los chapulines son, son spicy, los que ponemos los que estamos allí, estamos allí, este, pero si ustedes ven un comentario, que papi tira como que hay picando, pues ya tú sabes que es la mezcla de grillos, tengo chapulín adentro, tengo chapulín adentro, le doy como el chipote chillón, jajaja, ok, ahora quiero saber, los que están viendo este podcast, qué show de niños, o para niños, a los adultos, todavía lo ven, lo pueden ver, lo toleran, y es como, ah, toman Jerry, 10 a 3, anyway, qué show ustedes ven, y pueden ver todavía, y se lo disfrutan igual, escríbanos en los comentarios, pepapi, no, pepapi, es una porquería, mami, mami, yo no veo pepapi, eh, con que yo quiera, es que si tú lo pones, yo me voy a quedar ahí, te quedas ahí, es un bobado, y la rata bailarina, era Angelina, Angelina, a mí me gustaba, hay unos muñequitos antes, que cuando empezó Spongebob, había otros que se llamaban, Cat Dog, que era, era un perro y un gato, que estaban los dos, era el mismo cuerpo, pero uno era un perro y otro era un gato, y se llamaba Cat Dog, nunca lo escuchaba, se llamaba Cat Dog, Cat Dog, yo no lo he visto, nunca vi eso, era un gringo, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en Estados Unidos, era el Nickelodeon, yo no tenía Nicolodium, era Cat Dog, Cat Dog, alone in the world with a little Cat Dog, así que sí, no, el que yo sé, es el de las sirenitas, el tiburón, espérate, y tú, Balú, Balú y sus aventuras, un poquito, sí, yo no me perdía, Balú era, él tiene una avioneta, The Maker, ¿cómo es? Mr. Maker, Oh, Mr. Maker, Mr. Maker, Diatre, Balú, Balú y los, pero había una serie, los ninjas, Tor, 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 Donatello en la casa, yo me acuerdo de una serie, que yo veía cuando chiquita, pero es que no me acuerdo, cómo se llama, y yo creo que está en Max, que era unos personajes, pero que están dibujados, bien raros, ay, no sé cómo se llama, pero sé que yo lo veía antes, era como que, unos personas que son bien flaquitos, y creo que uno tiene, unas gafas, Los Power Rangers, Los Power Rangers, Corage, Corage, ¿tú veías a Power Rangers cuando? Claro, Era mi favorito, ¿Cuál te gustaba a ti? Las Rositas, yo era las Rositas, Las Rositas, yo era el azul, Espérate, yo tengo algo que decir, hablando de, cosas que nos gustaban, y todo eso, mami, me están enseñando los Backstreet Boys, así, y mami me dijo, este era mi favorito, y yo me, ¿Cuál era el favorito? Y salió un hombre en esa, en esa pantalla, ¿Cuál era el favorito de Leira? Yo no sé, un rubio ahí, el rubio Nick, Nick, ok, pero salió uno, ¿Qué dice? ¿Cuál? Kevin, Kevin, ¿Cuál era? Que era bien alto, ok, ya, ya, ya sé cuál es, ¿Y cómo se llama el que le gustaba a Titi y Jenny? AJ, era el, al principio, el de la gafita, el de la gafita, que era como que el look rebelde, ok, ya, cuando la vi por primera vez, hice, no sé, y después lo pasaron a otro video, y yo dije, ya entiendo, mira, cuando ese, cuando esa, esos chamacos pegaron bien brutal, eh, mi hermana era frique, Lul, Steph, ¿Cuál a ti te gustaba? A mí me gustaba, no, la verdad es que yo, lo tengo favorito, no, en ese tiempo yo los odiaba, ¿Por qué? Porque mi hermana los ponía, o sea, era, ¿Sabes? Show me the meaning of being loved. Era, esas canciones, ahora las puedo cantar, y me vacilo, y toda esa vaina, y las puedo cantar y todo eso, pero cuando yo era teenager, era como que, ay Dios, porque mi hermana se levantaba, y eso era como que, seis de la mañana, show me the meaning, y uno, Cristo, llegamos de la escuela, y bye bye bye, eso es NSYNC, eso es NSYNC, porque a ella le gustaban los dos, NSYNC y ellos, y era el otro, este, ¿Cuál era la canción que tú pusiste? I want you back, I want you back, esa, esa, pero era en repeat, ahí, ahí, si eso llegaba y si o YouTube, papá, que ese tipo no había YouTube, mi hermana le hubiese dado millones de vistas a esa gente, pero era, entonces por eso yo, pero es que se ve tan elegante, yo odiaba, en el momento, y esa hoja, sobre el cielo, como que, azul clarito al parecer, y cuando le ponen ese filtro, negro y blanco y negro, que eso se hace, shape of my heart, ay Cristo, Abriel no mire esto, ay Cristo, ay Cristo, Abriel me va a hacer un drama, edita, edita, edita esto, quítalo, él me dice, vi el podcast, vi el podcast, y estoy enchimado, y yo, ¿por qué? Creo que fue por lo que dije de Hugh Jackman, que dice, damn, y creo que fue, yo no sé qué más yo dije, pero anyway, él los ve, me tiene velaje, cada vez que yo digo algo, rápido dice, estoy enchimado por tal cosa, y yo, mira, pero hay que enseñarle ahora a Adriana, quiénes son los Backstreet Boys, Adriana, déjame, espérate, vamos, espérate, cuando termine el podcast, cuando termine el podcast, está bien, está bien, cuando termine el podcast, para que estén aquí, porque si no, es que ya vamos, el chiste de Adriana, vamos allá, vamos allá, vamos a hacer algo, señoras y señores, ha llegado el momento, que tanto ustedes han esperado, sin más preámbulo, el chiste, ahora sí, el chiste de Adriana, en el podcast de los días, ha llegado el momento, para el chiste de Adriana, Adriana, por favor, cuéntanos en este momento, cuál es ese flamante, y espectacular chiste, que tienes para nosotros, preparado en el día de hoy, pues les voy a decir un chiste, porque ya yo les dije dos fun facts, ajá, ya, ya, no te puedo decir, cuáles fueron los fun facts, que los hamsters se comen, ah, ya, 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 tú preguntaste, bueno, estamos, gracias, ajá, un taco, estaba en un food court, ajá, y viene otro taco, y fue para donde, y en vez de decirle hola, le dice, ¡está comiendo! no, Alex, fíjate, Dios quiere, Dios quiere tenga otro, Dios quiere tenga otro, dime que tienes otro, por favor, los hamsters se comen a sus hijos, se ve mejor en los videos todavía sigue con los Backstreet Boys se ve mejor en los videos ¿tienes otro chiste Adriana? no yo di un montón hoy gastaste demasiado te dijo los facts hay personas que han escrito Adriana debería participar más siempre comentan eso a veces en los podcast esto pasa cuando Adriana participa más entonces habla de Hunter de como los Hunter se comen ellos mismos y saca la garganta ahora les voy a decir ¿por qué Adriana hoy está tan pompía? porque usualmente cuando grabamos los podcast Adriana siempre está durmiendo hoy no está durmiendo tenemos que grabar los podcast después de las 11 de la noche o algo así en eso ella es como yo yo soy nocturno y ella pues parece que también porque estamos grabando esto tardecito también yo creo que es que entre la tristeza que tiene de que no va a tener clase oh puede ser enséñanos tu tristeza por las clases bueno gente gracias a todos por unirse a este podcast si ya llegaste al final de este podcast por favor te pedimos que comentes que digas mira llegué llegué al final y ya solamente para saberlo si te gustó por favor comparte este podcast para adelante nos haría mucha ayuda tenemos podcast nuevamente el jueves se llama La Terapia lo hacemos con Misael haya o no haya tormenta luz exacto luz o lo que sea ese podcast va para arriba así que pendiente si vives fuera de Puerto Rico coméntanos en qué estado viven para saber no todos son de Puerto Rico los que nos ven así que para saber si están aquí están allá y uno saber ok si puedo si de momento pasa algo pues no subo así que gente nos vemos el jueves que viene siguen a Leira como Leira Alba en las redes sociales a Adriana como Adriana D. Alba Girelis como Gire.Diaz y a mí como AlexDiazAD en todas las redes sociales nos vemos el próximo martes en Los Días el jueves en La Terapia nos vemos y esto ha sido todo en este episodio de Los Días Bye Bye Los Días Los Días Los Días somos Los Días Podcast Los Días